Amber Heard le gana a Johnny y se convierte en la celebridad más buscada en Google 2022 Hola, yo soy Mapper y esto es Chicascos Y así como lo escuchas, todo parece indicar que el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard se convirtió no solamente en uno de los temas más discutidos a mediados de este año sino también en el tema que más llamó la atención de todos los fans Como ustedes recordarán, el actor de Piratas del Caribe finalmente terminó ganando la demanda que había interpuesto en contra de su exesposa Amber Heard demostrando, según un jurado, que no solamente no era un golpeador sino que jamás había actuado en contra de Amber como ella tanto había mencionado en el famoso artículo de difamación Esto tan solo sirvió para que el público en general se diera cuenta de todos los trapitos sucios que tenían escondidos estos chicos y eventualmente lograron que la gente los buscara Y a pesar de que Johnny terminó siendo, según algunos, el ganador de la demanda bueno, pues perdió ante Amber cuando se trata de la celebridad más buscada en Google en este año Según informó el famoso sitio de búsqueda a distintos portales de noticia la actriz de 36 años se ha coronado como la celebridad más buscada alrededor del mundo en dicha plataforma, logrando un promedio nada más y nada menos que de 5.6 millones de búsquedas por mes Según comentaron distintos portales, Google asegura que reportaron aproximadamente 150 celebridades que fueron bastante notorios este año Aún así, Amber se coronó como la número uno Entonces aquí la gran pregunta es ¿en dónde quedó Johnny? Bueno, por su lado, Johnny no se quedó tan atrás ya que ocupó el segundo lugar en la lista con 5.5 millones de búsquedas mensuales Bueno, nada mal Sin embargo, según comentó el portal de noticias de New York Post en un comunicado siendo el 2022 uno de los años que más noticias dio, al menos en el mundo de las celebridades llama mucho la atención cómo fue de importante para el público el famoso juicio televisado Pues vaya que este año llovieron los escándalos Y es que Johnny y Amber le ganaron a noticias como por ejemplo que Elon Musk se hiciera cargo de Twitter o más recientemente el drama en escena de los protagonistas y la directora de Don't Worry Darling Eso sin dejar de lado El divorcio de Kim Kardashian, el nacimiento de los hijos de Kylie Jenner y Khloe Kardashian y cómo olvidarnos de las polémicas publicaciones de Kanye West Pero seguramente al igual que yo te estarás preguntando ¿Dónde se encuentran en la lista las Kardashian y todo el resto de las celebridades? Bueno, pues Pete Davidson se encuentra aproximadamente en el puesto número 10 Tom Brady y su divorcio en el 9 Elon Musk en el 8 Kim Kardashian y Kylie Jenner comparten el puesto número 5 Y en tercer lugar tenemos a la difunta monarca de Reino Unido La reina Isabel II con nada más y nada menos que 4.3 millones de búsquedas en Google Bueno, pues así estuvieron las cosas y en este conteo Amber le ganó a Johnny Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto ¿Te sorprendió la noticia? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos Por el momento, esto es todo Les envío cariñosos saludos Y recuerda, yo soy Maffer Y esto es Chicas Cosmo Hasta la próxima